Hola que tal como estan amigos de AutomatenameX, muy buena tarde, ahora vamos al espacio de la entrevista de este viernes 15 de diciembre del 2023, un día fresco aquí en Tuscautiernes, gran parte de Chiapas, ahora gracias al Frente Frío número 17. Javier Guizar, ¿cómo estás? Muy bien mi querido Alejandro, con una interesante entrevista el día de hoy. Claro que sí, pues nos da mucho gusto que nos haya visitado aquí en los estudios de Ultimátum, Marvin Lorena Arriaga Córdoba, muy conocida en el medio cultural, en el medio político, ha tenido una participación destacada y estábamos recordando hace un rato que también tuvo una participación destacada como comunicadora hace mucho tiempo. Marvin, muy buena tarde, bienvenida a Ultimátum. Qué gusto amigos queridos, muchas gracias a esta casa Ultimátum, a ti Alex querido Javier y un abrazo a su director, a Medza Mayor, a sus hijas, Jalcia y Nilce, que hacen posible tener un medio súper plural, abierto y estoy feliz de estar en esta casa con ustedes. Muchas gracias, quisiéramos iniciar con el tema del apoyo a los niños abusados, que son abusados, que sufren abusos. Ahorita nos vas a explicar que desde hace un año eres embajadora de la niñez, pero ahorita lo que nos concierne, pues es una actividad importante que va a tener la Fundación Internacional Granito de Arena. Yo quisiera que primero nos explicaras, mucha gente lo sabe, pero hay otra que no, que es la Fundación Granito de Arena, que hace y que viene en días próximos. Muchas gracias Alex. Efectivamente para todos quienes ya están viendo esta entrevista, hace 11 años se funda la Fundación Internacional Granito de Arena, que es una asociación civil sin fines de lucro, que preside nuestra muy querida y admirada amiga Elena Torres Villanueva. se funda esta iniciativa con el objetivo de prevenir y atender a los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Chiapas tiene dentro del país, tristemente, junto a Oaxaca, Guerrero, presiden las estadísticas más altas de abuso sexual infantil y son cifras que nos deben de alarmar. Pero esta fundación tiene ya 11 años que estamos próximos a cumplirlos y debido a esto se han realizado muchas actividades. Previene a través de conferencias, pláticas, convenios con instituciones. Hay una tarea transversal en gobierno estatal, municipal, UNICEF, UNESCO, bueno, se han tenido muchos convenios de colaboración. Elenita ha hecho un trabajo extraordinario, maravilloso durante estos 11 años. La tía Susi Villanueva, que le decimos con mucho cariño tía, que está también colaborando en la fundación y que son los pilares para llevar a cabo y bueno, 11 años se dicen fácil, pero recuerden esto es desde la iniciativa civil y a veces no tener y no contar con los recursos necesarios para sacar avante. Y sin embargo, hoy esta fundación Granito de Arena es un referente porque los sistemas DIF estatal y municipales de diversos municipios se han acercado a la fundación para atender a niños que les llegan a las instituciones de gobierno con abuso, con algún tipo de violencia sexual en esta índole y que en la fundación, derivado de su ética, derivada de la atención psicológica, el cariño, el amor, pues han depositado en las instituciones de gobierno esa confianza para que sea la fundación quien saque avante en el desarrollo psicosocial, psicoterapéutico, emocional, a pues estos niños y niñas que desafortunadamente sufren esto. Pues ya son 11 años, por un lado es la tarea preventiva y por otro lado es la tarea de atención y también se atenden a las madres y padres que llegan con pues los niños con algún tipo de abuso. Se les da pláticas, conferencias, se atienden con terapias, tenemos un, o se cuenta en la fundación con un colegiado de psicoterapeutas calificadas en donde se atienden a los niños con talleres, con pláticas, con, y de alguna manera también incluso pues todo este acompañamiento a las madres y padres. Y digo madres y padres porque pareciera que solo las madres atienden, pero no, se han tenido ya la atención de muchos papás, padres solteros, padres solos, padres divorciados que se quedan con los hijos, en donde de alguna u otra manera también pues llegan con sus niños para ser atendidos. A mí me gustan mucho los números, me decía Marvin, otra vez revisaba con Alejandro un tema en la radio y decían algunas organizaciones no gubernamentales que de 5 millones 500 mil chiapuanecos aproximadamente 3 millones 200 son niños, niñas y jóvenes, de los cuales 1 millón 600 mil estaban en un peligro muy alto, ¿no? Lo que es pobreza, pobreza extrema, marginación, abuso sexual también. 1 millón 600 mil niños y niñas y adolescentes. Si nos puedes hablar de algunos datos que tengas de lo que ha hecho Granito de Arena en este tipo de, bueno, en esta población tan vulnerable que tiene Chiapas y que es característica porque, bueno, Chiapas es el estado más pobre. Lo dice el Coneval, lo dice el Inegi, lo dicen organismos internacionales y nacionales que han hecho trabajos aquí en el estado. Así es, Javier. Efectivamente, 6 de cada 10 niños en Chiapas tienen algún tipo de abuso. Y, pues, estas son cifras específicamente de la Coneval y también del Inegi, de los últimos censos de hace dos años y que son cifras que nos debieran de preocupar porque no se tiene el alcance de atención. Cada día hay abuso, cada día crecen esas estadísticas y no hay un sistema de prevención. Entonces, ahí es donde la sociedad civil debiéramos de participar, debiéramos de convocar y por eso Granito de Arena, porque yo creo que todos podemos donar un Granito de Arena, ofrecer un Granito de Arena, poner un Granito de Arena para que nuestros niños, niñas y adolescentes en Chiapas tengan una información preventiva, haya esa prevención y también, pues, esa atención. Pero efectivamente, Javier, las estadísticas son muy altas debido a la marginación, a las precariedades de vida, a los índices de la falta de sistema de salud, de una vivienda digna, y que todas estas variables son, de alguna manera, incluyen para que también, pues, hayan estas situaciones de abuso sexual. ¿Cómo puede ayudar a alguna organización ya conformada o de manera individual que quiera colocar su Granito de Arena a esta fundación? Primero que nada, acercarse a la fundación, todos son bienvenidos, todos los granitos son una bendición, desde, existe el formato de padrinos, que los padrinos aportan una cantidad mensual mínima, lo que ustedes quieran, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos, 200 pesos, para reunir los costos de las terapias para atender a los niños. Una terapia está más o menos en 300 pesos, hay niños con abusos sexuales que tienen que llevar por lo menos 10 terapias para salir, este, entonces, todos los granitos desde lo mínimo pueden hacerse llegar, vestidos de noche para rifas, piezas de arte para rifas, en Granito de Arena, se sale adelante con los granitos que la sociedad aporta, y que, y que, pues, bueno, se ha tenido ya estos 11 años de un gran trabajo consolidado, de un trabajo solvente, de un trabajo ético, profesional, y sobre todo, ¿qué están los resultados? Hoy Chiapas cuenta ya con una sentencia favorable de dos, de unas hermanitas que fueron abusadas por su padre y su abuelo, y se lograron más de 70 años de sentencia, así que estamos hablando de niñas de 6 años, de niñas de 4 años. Ahí intervino Granito. Ahí intervino Granito. Legalmente. Llevó el acompañamiento legal, llevó el acompañamiento psicoterapéutico, el acompañamiento emocional, social, económico, y se logró ya, afortunadamente, esta sentencia. Entonces, a todas esas madres, padres que nos ven, que nos escuchan, a todos esos niños, niñas y adolescentes que también están por ahí, que no se guarden. Tenemos, no, olvidé traer a mi Granito, es una estrella de mar que tiene sus cinco bracitos, este, no, olvidé a Granito traerlo, pero esta estrella de mar, no sé si están las imágenes ahí, las pueden pasar, significa que nadie te puede tocar, que cuando una persona te dice, no lo digas, es cuando más debes de confiar, cuando más debes de expresar, significa que la estrella de mar, si se le corta un dedito, se le renace, y que tú puedes renacer. Entonces, hoy les vengo a decir, a todos esos madres, padres, tías, tíos, abuelos, que también intervienen en el cuidado de los niños cuando sus padres se ausentan para ir a trabajar, que expresen, que digan y que tengan la confianza que la Fundación Internacional Granito de Arena les va a acompañar emocionalmente, económicamente, dentro de las posibilidades, claro, con psicoterapia, y que confíen. Las sentencias se pueden lograr, lo hemos logrado, y somos un grupo de ciudadanos chiapanecos que estamos comprometidos con esta fundación y que debemos de sacar adelante a nuestros niños, niñas, adolescentes, y debemos de trabajar como sociedad para que se eviten estos casos. Es profundamente triste, desolador, ver a niños de año y medio, niños de menos un año, ya abusados sexualmente. En ese sentido, licenciada Marvin, a mí sí, y que lo digo a título personal, yo soy muy intolerante en esos temas, yo sí, como sociedad y como persona que ejerce el periodismo desde la academia, yo creo que sí deberíamos ser más intolerantes en el sentido de que ya no cadena perpetua, pero sí solicitar pena de muerte para ese tipo de casos comprobados donde el abuelo, el tío, el primo puedan violar a un menor de edad, sobre todo a un niño, una niña, un adolescente. ¿Ustedes han hecho algún trabajo ante el poder legislativo de decir, hay que checar este tema en ese tipo de situaciones de condenas? Porque debería de haber mínimo una cadena perpetua para, imagínate un papá que viole a su niña, a su niño, y todavía el abuelo, que lamentable. Y que por, y no un poco tiempo. Yo sí pido pena de muerte. Claro. Y no por poco tiempo, Javier, sino que van abusando durante un año, durante año y medio, continuamente, tanto el abuelo como el padre. Y bueno, antes también, Javier, se decía, solo las niñas. No, hoy hay un alto índice de abuso sexual en niños, varones, y que verdaderamente, y dices, ah, no, es que hay que cuidar más a las niñas. No, hoy hay que cuidarlos a todos, porque verdaderamente estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos convulsos. Y voy a tomar un tema que es muy álgido, el tema de la migración en Tapachula. Ya se abrió también una sucursal, digamos, otra representación de la Fundación Granito de Arena, con todos los apoyos. Se acaba de terminar un convenio de un año con UNICEF, en donde UNICEF volvió a ver a Granito, buscó a Granito de Arena, para subsidiar un año de trabajo en Tapachula por el tema de la migración. Entonces, es un trabajo de todos, es un trabajo arduo. trabajemos en la prevención, todos desde nuestras trincheras, hoy con las redes sociales, todo lo que podemos hacer para concientizar, para acompañar, y sobre todo para prevenir. Así que no quiero dejar de invitar que el próximo 19 de diciembre tendremos nuestro desayuno anual de la Fundación Granito de Arena en un conocido salón de acá de la ciudad. Así que todos invitados para que por favor nos acompañen, a todos los jefes de gobierno, empresarios, les hago un llamado que toquen su corazón para que puedan comprarnos boletitos de la Fundación. es un granito de arena. Usted siembra en la Fundación Desayuna Rico, conoce el trabajo de granito porque en este desayuno se van a proyectar videos, estadísticas, y quizá algunas madres den su testimonio de lo que ha sido su paso por la Fundación. Y además, desayuna riquísimo y puede compartir con nosotros y ayudar a que más niños, niñas y adolescentes puedan tener una terapia puedan tener el acompañamiento de las mamás. Es muy duro, Javier, Alex, que pues llegan las mamás caminando por kilómetros para ir y que no tienen ni para su pasaje. Y entonces, se necesita mucho apoyo, se necesita mucha sensibilidad y mucha solidaridad social. Creo que todos podemos dar un granito de arena. Les esperamos este 19 de diciembre a las 9 de la mañana, ¿puedo decir el...? Sí, claro, sí. En el Salón Gluck, en el Salón Gluck, y aquí les voy a dar más información para que puedan acercarse a la Fundación y poder acompañarnos en este desayuno con Causa, el desayuno que siempre hacemos todos los años, 9 de la mañana en el Salón Gluck y el código de vestimenta es blanco y celeste para acompañarnos y pues bueno, el donativo son 500 pesos. con esto ustedes desayunan, comparten. ¿Pueden ir directamente ahí o comprar el boleto antes? ¿Dónde? En el 961-231-6620, no sé si ahí lo puedan escribir, pero lo vuelvo a repetir. Pueden adquirir boletos para este desayuno en el teléfono móvil 961-231-6620 y también llegando directamente el 19 de diciembre ya el próximo martes a las 9 de la mañana en el Salón Gluck, pueden llegar directamente y ahí adquirir su boleto y pasar. Será una bendición que compartamos, que lo difundan, lo compartan y que todos sensibilicemos de esta situación tan preocupante, tan lacerante. Yo soy madre y de verdad que para mí es una preocupación y ocupación los niños, las niñas y los adolescentes de Chiapas y que este tema del abuso sexual infantil debemos hacerla una situación del pasado. Yo, antes de tu mensaje final, rápido, te felicito y los felicito el tema de una nueva sede en Tapachula. De enero a junio de este año algunos organismos internacionales reportaron que 3 mil niños, más de 3 mil niños aproximadamente, habían cruzado la frontera de Guatemala y Chiapas solos, solitos, niños, niñas, sin acompañamiento y eso sí es preocupante. ¿Te imaginas lo que puede pasar de una niña a un niño que se vuelve vulnerables? Totalmente vulnerables. Vulnerables y eso es un tema. Y la otra, rápidamente, si nos puedes decir qué hace una embajadora, tú eres una embajadora de este proyecto internacional, ¿cuál es tu responsabilidad? Lo que hago es difundir, difundir, dar una amplia difusión. Me ha tocado acompañar a las madres dando pláticas, dando conferencias, hablándoles sobre la prevención, también en un acompañamiento espiritual a las madres y padres. Los sábados siempre están las mamás y los papás acompañando a los niños que llegan a la fundación. Promuevo en mis redes sociales la Fundación Internacional Granito de Arena. Ayudo a multiplicar padrinos para que tengamos padrinos. Ustedes pueden ser padrinos de algún niño o niña. Promuevo para que existan padrinos de nuestros niños abusados. Buscamos convenios con instituciones, con organismos, con funcionarios, los invitamos para que se sensibilicen, se comprometan y colaboren con la fundación. Y bueno, toda esta labor de difusión para que pues esta esta tarea que hace la Fundación Granito de Arena se extienda, tenga más ayuda, se conozca más, se prevenga. Y bueno, hay muchos proyectos como cuestiones editoriales para para la Fundación y más que nada somos, o en este caso su servidora, pues, acompañar a las madres, a los niños, a las niñas, hacemos carreras durante el año, rifas, muchas actividades en el que acompañamos a la Fundación para todas estas tareas. Muy bien, muchas gracias Marvin, Lorena, Arriega, Córdoba. Pues yo les invito que todos pongamos, los tres pongamos nuestra mano así, porque este, este es nuestro símbolo de decir alto al abuso sexual infantil, así que a las tres, los tres decimos, a la una, a las dos y a las tres, alto al abuso sexual infantil. Muy bien, muchísimas gracias, a la audiencia también gracias, muy buenas tardes.